Hola, bienvenidos a un nuevo video de Geek Night Games y en esta ocasión es un video especial Bueno, quizá un poquito por la decoración y el sombrero ya se pueden dar cuenta de más o menos cuál va a ser la temática en esta ocasión Normalmente en los top 5 discutimos, Aldo dice su top 5 yo digo el mío, intentamos llegar a un acuerdo En esta ocasión simplemente cada quien va a decir sus 5 juegos Sí, así es, estos son los juegos que recomendamos para regalar en estas fiestas decembrinas nuestra guía de regalos ¿Qué te basaste para...? Quise que todos los juegos fueran más o menos económicos todos en mi lista tienen un precio de menos de 500 pesos y realmente eso fue más o menos lo único en general son juegos ligeros que puedes jugar con tu familia porque bueno, en estas fechas sueles juntarte con tu familia y demás entonces por eso Ok, los míos solamente hay uno que excede los 500 pesos y es por poquito por 130 pesos más o menos realmente no los puse en un orden prácticamente los puse del más caro al más barato Ok, sí, yo tampoco los acomodé esta es nuestra guía de regalos este, dejaremos links para todos estos juegos para que los puedan adquirir en México eso también fue otro de nuestro criterio que fueran disponibles, que no fueran difíciles de conseguir ¿no? Así es Sí, todos los míos al día de la grabación de este video el 30 de noviembre están disponibles para comprar Ok, muy bien pues vamos a empezar ¿te parece si empiezo yo? Sí Este juego que recomiendo es un juego bueno, normalmente en las reuniones familiares pues quieres matar a tu familia ¿qué tal que mejor sí matar a tu familia? Entonces, Dead Last ya hemos hablado un poco de este juego en este juego tienes que seleccionar a quienes quieres matar pero si la persona descubre que lo están tratando de matar entonces ella, al contrario, va a matar a otra persona y si tú no votas como los demás, también estás fuera entonces este juego me parece muy divertido muy ligero adecuado para jugarse con muchos miembros como puede ser una reunión familiar y cuesta 420 pesos Mi número 5 se llama Demon Worker y es un jueguito esta es una caja relativamente pequeña son prácticamente puras cartas y es un worker placement ligero pero que aparte te permite muchísimas opciones sin tener que abarcar tantos componentes o hacerse tan complicado el tablero en sí se deforma con las cartas y no va a modificarse tanto pero lo que tiene de interesante es que cada quien va a empezar a contratar diferentes trabajadores y bueno, pues Demon Worker prácticamente tú eres un señor en el infierno y estás contratando diferentes demonios y pues gana el que tenga más puntos maliciosos entonces, pues bueno, así como que para Navidad pues tampoco cuadra mucho pero es un juego divertido y chiquito ¿Qué precio tiene? 630 Ok, muy bien en mi cuarta, bueno como cuarta recomendación que doy es Samurai Spirit es un juego colaborativo hablamos de él en nuestro top 5 de Antoagos A en este juego todos tienen que trabajar como equipo y lo padre es que permite hasta 7 jugadores entonces creo que también si vas a estar reuniéndote con tus amigos con tu familia bueno, pues es un juego en el que puedes colaborar puedes trabajar en equipo y resolver este problema juntos que me parece es muy bueno y adecuado para estas épocas y además ahorita lo encuentras por 323 pesos en México que es bastante barato sí, para la cantidad de juego que ofrece la verdad sí el mío, el número 4 bueno, es de repente tienes a los niños ahí y no sabes cómo involucrarlos y creo que ahorita pues están en moda los superhéroes y todo y creo que eso los llama y los involucra, ¿no? es Hail Hydra está ahorita por 450 la verdad es muy barato y revitaliza un poco esa mecánica de estilo werewolf o resistance donde hay un traidor pero no sabes quién es y todo el mundo está intentando derrotar malos pero de repente puede que alguien traicione y todo el mundo está así sospechando de todos, ¿no? entonces de repente es medio difícil estar jugando con niños pero cuando a ellos les interesa mucho el tema creo que puede ayudarles ok, y además como están muy de moda las películas de Marvel pues creo que a muchas personas, como dices, pues les puede interesar así es ok yo, mi tercera recomendación es un juego que en un principio me costó mucho trabajo conseguir que lo tuve que encargar de Inglaterra tardó muchísimo en llegarme y es uno de mis juegos favoritos que es Skull este juego no he visto a ninguna persona que no le guste a todos les agrada y es un juego súper simple donde tienes que andar bloqueando y tienes que andar tratando de leer las intenciones de los demás jugadores si pusieron su calavera o estás seguro, ¿no? entonces tienes que arriesgarte y además es un juego donde aunque tú quedes fuera estás muy interesado por ver uy, el otro va a poder o no va a poder entonces estás muy metido en el juego y ahorita lo encuentras por 410 pesos hasta me da ganas de comprármelo otra vez y es la versión de las calaveras, ¿no? las que trae la versión nueva la versión nueva es muy padre sí, la única razón por la que quizá le pensaría en sacar la Navidad es que a lo mejor alguien lo confunde con un posabas para eso es muy muy buen juego en mi número 3 puse un deck builder que tiene muchísimos elementos tiene un aspecto de push your luck de set collection y demás estoy hablando de Flip City Flip City es un jueguito muy rápido en el cual estás construyendo tu ciudad vas evolucionando tus cartas y al mismo tiempo te permite tener ese aspecto de quiero seguir presionando mi suerte quiero seguir jalando cartas porque estás intentando juntar felicidad pero si de repente sale carita triste por ahí ya se desarmó todo el show entonces es muy ligero y creo que permite cierto grado de estrategia, ¿no? sí, sí, muy bien, muy bien ¿y qué precio tiene? tiene un costo de 338 bastante buen precio y mi otra recomendación va a ser Welcome Back to the Dungeon ¿el Welcome Back? o el Welcome Back ok porque además está más barato que el Welcome to the Dungeon así es entonces, bueno, si ya jugaste School y te gustó School Welcome Back incluye todavía más variabilidad en el juego es un poquito más complicada y los jugadores están retándose para ver quién va a entrar al calabozo y ver si puedes sobrevivir al calabozo si sobrevives dos veces ganas el juego es un juego bastante sencillo pero agrega mucha más variedad al tener diferentes personajes y los monstruos especiales que también le agrega incertidumbre que lo hace también muy divertido y además cuesta menos de 300 pesos y los héroes se sienten muy diferentes uno con otro diferencia de la versión original donde de repente hay cositas que se repiten sí, sí eso puede ser un poquito lo puede ser un poquito más complicado que el original que Welcome to the Dungeon porque ya las habilidades como que son más especializadas pero una vez que le agarras ya no lo sueltas así es mi número 2 es un juego que es hasta 4 jugadores si no me equivoco 4 o 5 por ahí es Coop y la verdad es un juego en el cual estás bueno hay diferentes roles y tú tienes dos roles y tus roles son secretos y puedes usar las habilidades de estos dos legalmente pero tú durante el juego puedes decir sabes que tengo a la asesina y voy a hacer la función aunque no la tengas pero los demás te pueden decir no sabes que estás mintiendo no la tienes y si te atrapan en la mentira híjole pues quedas fuera entonces también es estar ahí tentando la suerte mintiendo viendo si te creen no te creen y jugando con ese aspecto y ya si les gusta pues también pueden comprar la expansión que permite hasta 8 o 10 jugadores no me acuerdo bien y permite la parte de equipos que lo hace muy interesante si si un juego muy sencillo ¿qué precio tiene? 320 120 bastante buen precio mi última recomendación es mi juego favorito de todos los tiempos no es raro The Grizzled y nuevamente tratando de fomentar esta parte del trabajo en equipo con tus amigos con tu familia que mejor que ayudarse a sobrevivir la guerra entonces creo que este juego tiene un mensaje muy positivo donde cada quien trata de de trabajar este junto con los demás pero sin poder comunicar lo que cada quien tiene ¿no? entonces tienes que saber leer a las personas ver 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 cuando jugar tus cartas porque si se repiten tres veces el mismo símbolo estás muerto ¿no? y todos van a morir entonces es un juego sumamente difícil pero que aunque pierdas quedas con un buen sabor de boca sí la verdad es un muy buen juego pero sí a lo mejor la parte de la dificultad igual si ya ya viste el brindis de navidad y toda la cosa pues como que se va a complicar un poquito más un juegazo sí y mi número uno la verdad lo había considerado pero no había entrado a mi primer top 5 pero después empecé a checar precios y me sorprendió al precio al que está ahorita y creo que es una muy 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 buena inversión estoy hablando de Star Rounds está a 210 pesos ahorita nada más ok muy bien nada más que es la versión en español la de David está bastante bien Star Rounds es un juego de uno contra uno en el cual vas armando tu deck con naves espaciales con bases espaciales y estás atacando al otro entonces es muy divertido porque de repente empiezas a hacer cada combo con las diferentes facciones y además es baratito y se puede expandir a 4 6 8 jugadores siempre y cuando compres más juegos entonces esa es mi recomendación porque la verdad se me hace un muy buen juego y por un precio muy muy barato fue lo que me sorprendió incluye todo lo padre de los constructores de masa en una sola cajita que lo hace bastante conveniente así es pues esta es nuestra guía de regalos 2018 de Geeknight Games comenten que juegos de aquí han regalado les gustaría recibir o planean regalar y que tal les funcionó tratamos de que sean jueguitos accesibles baratos y que al mismo tiempo brinden mucha diversión y aparte tengan nuestro sello de aprobación así es todos estos juegos efectivamente tienen el sello de aprobación de Geeknight Games y pues feliz navidad feliz Hanukkah feliz Kwanzaa portense bien Saturnalia todo y no olviden dejarle su cartita a Santa Claus nos estamos viendo y felices fiestas hasta luego ¡Gracias!